Hola a todos mariquis, estamos aquí en la naturaleza, no saben que perdida que me pegué esta mañana, 8 horas de mi por mi vida marica y acá en este lugar que están viendo vamos a hacer una maravillosa troncal donde van a pasar muchos buses para que nadie se pierda, vamos a demarcar el territorio, vamos a poner mucha señalización, mucho cemento ustedes saben todo lo que me gusta